Muchísimas gracias, mi Pau hermosa. ¡Buenas a todos! ¿Cómo están? Oigan, pues ya se acabaron las vacaciones. ¿Cómo? ¿No tuvieron? Ah, perdón, muchachos. Perdón, pues yo qué culpa. Oigan, momias y momios, ¿todo bien? ¿Qué? Pues está de moda ya llamarnos momias y momios, ¿no? De Guanajuato. Pues dice el presidente, ¿no? Que muchos parecían momias. ¿Así? ¿Dijo? Que en otros sexenios muchos parecían momias. Entonces, pues yo saludo a las momias y a los momios de aquí del estudio. Hermanas y hermanos, momias y momios. Allá en casita, ¿cómo están? ¿Qué tal las vacaciones? Los niños todavía esta semana tienen vacaciones, ¿verdad? ¡Sí! ¡Híjole! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! El niño, ¿no? Es el único niño que no tiene vacaciones. Las mamás están bien contentas porque todavía le queda una semana a los niños de vacaciones. ¿Verdad? ¿Verdad, señora? ¿Verdad, señor? Si a usted le toca también cuidar. ¿Qué van a aventar un chanclazo? ¿Están? ¿Eh? ¿Qué van a aventar un chanclazo? Están los chanclazos a la orden del día. Ya por cualquier cosa. ¡Oye, mamá, cállate! ¿Ya a estas alturas de las vacaciones de Semana Santa por cualquier cosa? Oye, mamá, fíjate que... ¡Cállate! En el hocico. En el hocico. ¿Eh? ¿Ya no sabe si quitarle el videojuego para castigarlos o dejárselos ya para que dejen estar? ¿Sí o no, señora? ¿Sí o no? Pero bueno, la semana pasada fueron vacaciones, en mi caso. No, sí, Carlita. Y Carlita me está fregando desde que llegué. Si nos dimos cuenta. Pues bueno, perdón. Pero hay noticias que hay que recordar. Noticias que pasaron y que hay que recordar. Cosas que sucedieron en las vacaciones y que solemos olvidar. Se incendió la Catedral de Notre Dame. Hace ocho días exactamente. La aguja, dos tercios de las bóvedas y tejados se volvieron cenizas en París, Francia. Hasta ahora se sabe que fue un accidente como parte de las labores de restauración. Se había incluso planteado como hipótesis un ataque terrorista. Quedó descartado. Todo parece indicar que se trató de un accidente. Emmanuel Macron, el presidente francés, prometió reconstruir Notre Dame en cinco años. En cinco años se supone estará ya lista. Y todo se trataba, en las primeras horas, de salvar las obras de arte. Los símbolos de grandeza humana. El símbolo de nuestra supremacía humana. Símbolos del arte gótico europeo. Y nuestras almas descansarían cuando finalmente supimos que estaba salvada la corona de espinas de Jesucristo y la túnica de San Luis. Bueno, no hasta había preocupación por unos panales de abejas. Allí en Notre Dame, te lo juro. Abejas en serio, se los juro. Ese tipo de... No, es en serio. Abejas en serio. Cabina, abejas en serio. Exacto, abejas en serio. Un apicultor, Nicolas Gent, estaba preocupado cuando se enteró que se estaba incendiando Notre Dame. Y estaba preocupado por algo más que piedras y arte. Estaba en ascuas porque había un panal con aproximadamente 200 mil abejas que vivían en tres colmenas situadas en el techo de la sacristía de Notre Dame. Mientras que todo el mundo estaba ahí, vamos a salvar las obras de arte. Él estaba preocupado por las abejas. Mismas que supieron sobrevivir ilesas, Potro. No les pasó nada, sobrevivieron. Lo cual demuestra que las abejas son más inteligentes que muchos humanos idiotas que no supieron reconstruir Notre Dame sin provocar este incendio. La reacción del mundo, eso sí fue conmovedora. El multimillonario francés François Henry Pinot prometió donar 100 millones de euros. Walden, fíjate, 100 millones de euros para la reconstrucción de Notre Dame. Que tú los ganas en cuanto... Hay días que no los gana Walden. Hay días que no gana Walden los 100 millones de euros. Él dijo, ahí les va, 100 millones de euros para la reconstrucción de Notre Dame. Y así varios empresarios, que ya ves cómo son los franceses, ¿no? Dijo, ay, sí, él da 100, yo doy 200. Te lo juro. Y hay otro, ay, pues yo doy otro 100 y así. Hasta sumar hasta ahorita 900 millones de euros para restaurar la catedral. Todos los países ofrecían su ayuda. Todos estaban ahí solidarizándose con los parisinos, niño, y demostraban cariño por los franceses. Que qué bueno, qué bueno. Presidentes de todo el mundo. Bueno, hasta el Papa Francisco, ahí estaba rezando por ellos, por las obras de arte que sobrevivieron, en fin. Bueno, todos estábamos deshechos, estábamos inconsolables, tristísimos, atormentados. Me echaron a perder las vacaciones. Me echaron a perder las vacaciones. Te lo juro, yo estaba de una tristeza. Y además muchos mexicanos dicen, ay, qué triste lo de Notre Dame. Ay, ni ha sido. ¿Sí o no? Ay, qué triste lo de Notre Dame. Yo tenía planeado ir en unos años, siete, ocho, y ya no vamos, ¿no? Entonces, mexicanos que además en redes sociales andaban diciendo, ay, traigo el corazón roto por lo que está pasando en Notre Dame. Lo traigo como cáscara de pistache, abierto y a medio partir, así, muchos. Saladito. Ay, sí. Traigo el corazón saladito, ¿no? Y México, pues México obviamente no se quedó atrás en medio de todas estas muestras de solidaridad. Ah, sí, potrillo. Fíjate, si algo le gusta a México es ofrecer ayuda en lo que sea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Menos aquí. Sí. Menos en México. En el extranjero. No, aquí también luego, potrón, ahorita vas a ver. Sí. Mira, es que pónganse a pensar. No importa que no seamos buenos en la ayuda que ofrecemos. Dicen incluso que mucho ayuda al que no estorba, ¿sí o no? Y para eso los mexicanos somos los mejores. Ayudamos hasta cuando no estorbamos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Hola, Clau Milán, buenas noches. Está llegando ahorita Clau Milán. Y cuando ayudamos de verdad, también ayudamos de verdad. Y lo demostramos. Que hay que ayudar al prójimo, ayudamos. Que hay que saquear en un tráiler volteado, ayudamos, lo saqueamos, ¿no? Que hay que... Que si nos organizamos hasta... Este... Que hay... Exacto. Si nos organizamos, cooperamos todos. ¿Sí o no? Eso es parte del ADN mexicano. Es que en la calle oscuridad de tu casa. Exactamente. Ya me mataste el chiste. Espérame a que... A que lleguemos. Rivas. La oscuridad de la calle es otra de tu casa. Espérate, hermano. Hay un guión. Hay una narrativa. Hay una narrativa. Él dijo. Él dijo. Rivas. Señora. Señora. Rivas. Él dijo. Si él se tira al pozo, ¿tú también te tiras? Bueno, eso nos gusta. Y también exigir disculpas, ¿sí o no? Claro. En el caso de España, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevamos exigiéndoles que se disculpen? Bueno. Le ofrecimos a los franceses nuestra ayuda para reconstruir Notre Dame, aunque deberíamos ofrecerles disculpas a Francia por haberles ganado la batalla de Puebla a los expedicionarios franceses que asesinamos el 5 de mayo de 1862. ¿Sí o no? Sí. Digo, hay que ser congruentes, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el mexicano es bien. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Debimos de haberles ofrecido disculpas a los franceses primero antes que ofrecerle ayuda por la guerra de los pasteles, niños, ¿sí o no? Pero somos bien así. Somos bien así. Somos bien así, quién sabe cómo. Pero bueno, el caso es que ese no es el punto. Nos encanta irnos a puntos que no son el punto, ¿no? Es muy mexicano, ¿no? Es muy mexicano. Nos vamos a otros puntos en lugar de ir al punto que hay que ir. Como el G. Ay, bueno, ya. ¿Dónde está ese? Fíjate, no sabemos dónde está el Potro. No sabe dónde está. Con razón, Potro. Con razón, ¿no? Cada semana, no, pues es que me dejaron. No, pues Potro, pues es que no vas al punto. Es que no vas al punto, Potro. Bueno, el punto es que ofrecimos nuestra ayuda para reconstruir Notre Dame. ¿Y cómo? Te lo juro, niño. El gobierno mexicano ofreció ayuda al gobierno francés para reconstruir Notre Dame. Ofrecimos nuestra ayuda para reconstruir Notre Dame. ¿Se dan cuenta de lo que estoy repitiendo? Notre Dame. Ahí estuvo Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, que tuiteó. Lamentamos profundamente el incendio en la Catedral de Notre Dame de París. Pueblo y gobierno de México expresan su solidaridad con Francia. Hasta ahí todo bien. Y ponen a su disposición apoyo y conocimientos para la reconstrucción que habrá de venir. Y para los que no hablan español, Walden, porque hay mexicanos que nada más hablan francés. ¿No? Ah, sí, le hui hui. Por ejemplo, Rivas, aquí llegó nada más hablando francés. Ya después ya empezó a agarrar la onda. También Marcelo Ebrard tuiteó en francés. Lo mismo que les leía hace ratito, lo tuiteó en francés. Dice, nuestro reggaetón... Ah, no, perdón. Dice, nuestro... Digo, igual le dedicamos un reggaetón, ¿no? Dice, nuestro reggaetón profundé, le incendié, le catedré de Notre Dame, ¿no? Le pupu y le rubé de Mexiqué, exprimer liu, solidarité avec le Fran, sacarías guajardo meterio... Perdón, es que no alcanzo a leer desde acá. A disposición, Luz, su teléru con nacionalé para la reconstrucción de venir, se bien, pupule hue hueá, avec moi. ¿No? Ahí está. Nomás faltan que digan que para estar a la altura de la reconstrucción le mandemos a Jean-Marie Riobo. José María Riobo. Digo, para estar ad hoc. ¿Qué experiencia tenemos en reconstrucción, carajo? ¡Qué experiencia! Mucha. Me faltan dedos. Ahí están las casas de los chilangos, de los morelenses, de los oaxaqueños y de los chapanecos, a los que ya les terminaron de reconstruir su casa, Clau. Ahí van, ahí van. ¿Saben cómo va la reconstrucción de las casas de los de Tlalpan en la Ciudad de México? Una pregunta. Hola, Morelos, buenos días. ¿Ya les reconstruyeron Jujutla? No te desesperes. Estamos en el papeleo. ¿Qué tal? Porque nos encanta andar diciendo, nosotros les reconstruimos Notre Dame, cómo no. Aguas franceses, porque se los van a reconstruir. ¿Cuánto tiempo dijo que lo reconstruía Cristian Emanuel Macron? En cinco. A paso de México, 63 años mínimo. O sea, ¿qué experiencia tenemos en reconstrucción para andarlo ofreciendo en tweets, ¿no? Para andar echando allá, blu, blu, le buqué, le bubo, le mamua. Paren de mamua. No, en Francia, si nos toman la palabra, te podemos ayudar a reconstruir Notre Dame y hasta te hacemos tu línea 12 del metro, ¿sí o no, Marcelo? La línea 12, ¿te acuerdas que la construyó Marcelo? Sí. Tienen 16 líneas ahí en París, ¿no? Pero le reconstruimos su línea 12, ¿cómo ven también? Que pase allá abajo de Notre Dame, en eso somos buenísimos. ¿Verdad, canciller? Qué risa me cae. Ahora sí, aquí es donde viene el chiste, Rivas. Somos albañil de la calle, oscuridad corrupta de la casa. Andamos ofreciendo reconstrucción a la calle y no sabemos de hacer nuestra cama. Así. Y queremos hacerle las camas a los franceses. Impresionante. Queremos reconstruir Notre Dame y no podemos reconstruir las casas dañadas por el terremoto de hace... ¿Cuánto, Cristian? 34. ¿Dos años? 34 años. O 34 años, efectivamente, ¿cuántos movimientos sociales no se gestaron desde 1985 por la ineptitud de los gobiernos? Maremos de pamar, ¿no? Digo, maremos de pamar. Todos mandaban por WhatsApp, no sé si les llegó allá por WhatsApp, no sé si les llegó a ustedes. Ay, qué pena lo de Notre Dame, ¿no? Te mandaban cadenas, qué terrible lo de... Hasta hashtag internacionales hubo. Todos, a ver, a todos nos dolió, por supuesto, y a nadie desea que el patrimonio de ningún país sea eliminado por un incendio, ¿no? Pero todos compartían el horror de las llamas consumiendo semejante catedral de arte y riqueza secular. Pero de la masacre de Minatitlán, ¿cuánto tiempo hablaron? Y Minatitlán está aquí cerquita, ¿eh? En Veracruz. Nadie abría el hocico. Nadie abría el hocico. En las primeras horas, ni en el gobierno federal, ni en el gobierno estatal, nadie. Y todos, ay, Notre Dame, qué feo, Notre Dame. Ay, el incendio, la catedral. ¿Y ahora qué voy a ir a ver a París, ahora que vaya? ¿No? ¿No? Estamos planeando, Claudio Milán, ir. ¿Y ahora qué vamos a ver? Hay que mandarles al jorobadito. No, este, ay, ahora, ¿cómo estará? Decían, ¿cómo estará el jorobadito? Pues gobernando Morelos. Bueno, este... Hashtag, hashtag internacionales, este, condenando, condenando lo de Notre Dame. ¿Y cuándo vimos, cuándo impulsamos los mexicanos, porque es responsabilidad nuestra, cuándo impulsamos un hashtag contra la ineptitud, contra la impunidad, contra la complicidad, y la mediocridad de los gobiernos, de todos los niveles, contra la violencia en Veracruz? No hubo ninguno, ¿eh? La suerte de Notre Dame, Minatitlán la desea. Ojalá todo México se indignara igual que cuando se quemó Notre Dame, y le subiera el costo a los que están en los gobiernos, insisto, de todos los niveles, desde arriba hasta abajo, para detener las masacres en este país, tal y como lo prometieron en campaña, y no lo han cumplido. Digo. Digo. Por cierto, un amigo de Cristian y mío, ¿te acuerdas, Cristian? Sí. Subió esta foto. Dice, lamentable lo sucedido en Notre Dame. Nunca he ido, pero tengo esta que se le parece, que es la de allá en León, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato. Es que de verdad, o sea, todos estaban subiendo al tren de la succión, porque no puedo decir aquí el tren de... Es el tren de la succión en México, ¿no? No tiene límites el tren de la succión. Ahí está el paisano también, que le va al Cruz Azul, y subió esta foto y decía, no debí usar la del Cruz Azul frente a Notre Dame. Se volvió viral el asunto. Se volvió... Ahí está, mira, te traes la playa del Cruz Azul en Notre Dame y luego el incendio. Y de Minatitlán, muchos pasaron de largo. ¿Para qué amargarse con tanta tragedia tan cerca? ¿Para qué leer las noticias y amargar las vacaciones? Fíjense, me parece bondadoso de nuestra parte, como mexicanos, que nos solidaricemos con los franceses. Pero con lo que pasa aquí cerquita, ¿cuándo nos vamos a solidarizar? Con las familias que se destruyeron en la masacre de Minatitlán la semana pasada, ¿cuándo nos hemos solidarizado a través de redes sociales? Poquito, ¿eh? Poquito, fue muy poquito. Me hubiera gustado ver, exigir unánimemente que no haya masacres y que cuando las haya no se normalice esa violencia porque la sigue habiendo masacres. Que no nos resignemos ignorando el dolor y la tragedia. Es más, si todos abriéramos al mismo tiempo el hocico para exigir que los del gobierno que no pueden con el crimen renuncien y que los que vengan en su lugar puedan, deban y estén a la altura, este país sería otro. Si todos nos informáramos de las tragedias, en serio, y sintiéramos el dolor, fuéramos empáticos con las víctimas de este país, los gobiernos no serían tan mediocres. Les costaría muchísimo fallarnos. Pero dejamos todo pasar. No, en Minatitlán, Minatitlán no es Notre Dame y nosotros no somos los franceses. El 19 de abril, no sé si se enteró y si no, perdón, que le arruinen las vacaciones, pero el 19 de abril, cuatro días después de lo de Notre Dame, una familia que festejaba un cumpleaños fue masacrada, bueno, no solo una familia, fueron varios, digamos, invitados a un cumpleaños, fueron masacrados en la colonia obrera de esa ciudad. 13 muertos y varios heridos. Parece que iban por una mujer, tampoco es que las investigaciones ahorita nos den tanta información, no es Francia, en Francia ya ves que en pocas horas ya hay detenidos, en pocas horas ya todos están investigando y en pocas horas los franceses confían en sus autoridades, en pocas horas confían en la policía que está acordonando la zona para aclarar. En Minatitlán no, en Veracruz no pasa eso. Aquí todo va lento y a veces ni va. Entre los baleados, un bebé de un año. Rematado, ¿eh? Rematado. En Minatitlán, donde hay riqueza, una refinería que es la más perrona de América Latina y donde hay gente muy pobre, como la gente que hay en Minatitlán. Pero los de Minatitlán, insisto, a pesar de esta refinería que es de las más fregonas en América Latina, sufriendo violencia, un día sí y el otro también. Era el cumpleaños, insisto, de una mujer. Dicen los testigos que sonaba Celia Cruz y la canción de la vida es un carnaval. Cuando seis hombres cantaron cómo la muerte es un dantesco carnaval veracruzano. Nos han robado la tranquilidad, nos han robado la paz, la confianza y nadie en los gobiernos ha podido regresárnoslas. Todo mundo estamos expuestos y parece que nos hemos resignado. Nos hacemos güeyes para no saber más de lo podrido de este país. Pero rompieron familias, mataron a menores de edad. Digo, no son abejas en Notre Dame. No fue la catedral más fregona de arte gótico, pero era un bebé. Veracruzano, mexicano, paisano. Eran menores de edad, niños. Para pasiones, la semana pasada la pasión de Cristo. Para pasiones, la pasión de una madre a la que le balean a sus hijos. Pasión del hijo que ve cómo balean a su familia. En este, que le dijeron que era su país y miren cómo lo están tratando. Y estos que dicen que son sus gobiernos y que iban a ser diferentes. Los contratamos en las urnas para resolver los problemas, no para justificar sus incompetencias. Hubo tiros de gracia en esa fiesta. Insisto, remataron al bebé y a varios, a varios más. Muchos fueron torturados y obligados a ver cómo acribillaban a los demás. Ancianas, mataron a ancianas en la fiesta. Dijeron que ahora sí iban a ser diferentes en las administraciones públicas. Y luego, pues no, no han podido. Y la verdad es que los ciudadanos tampoco hemos podido. Insisto, no nos informamos, normalizamos la violencia y hasta participamos de ella. Creemos que es bueno no respetar la ley, que es ventajoso no respetar la ley. Y se ha sistematizado, se ha vuelto una práctica común. Porque siempre hay una justificación para no respetar la ley como ciudadanos. La Constitución no la respetamos nosotros y queremos que los funcionarios funcionen respetando la Constitución. Misma que se escribió para que los ciudadanos observemos cómo los que contratamos en los gobiernos la cumplen. Pero ni ellos ni nosotros, ¿eh? Y así, pues, ¿cómo? De enero a marzo de este 2019, un dato también de estas vacaciones, ¿eh? Fueron asesinadas 8,493 personas en este país, en tres meses. Es el primer trimestre más violento del que se tenga registro en toda la historia de este país. En toda. Sí, es un asunto que se viene trayendo desde otros años, ¿eh? Y que no se resuelve de un mes para otro. No es fácil resolverlo de un mes para otro. No es un asunto que se tenga que resolver así de fácil en tres minutos. Más bien, es un asunto que se tiene que resolver, pero que no se resuelve así de sencillo y así de fácil en tres meses. Pero lo que sí comprobamos es que la violencia no termina por decreto presidencial. Desde que el águila se posó en un opal para devorar a una serpiente, no habíamos tenido un trimestre tan violento. 9% arriba respecto al año pasado. Y sumando más muertes que cuando los españoles nos conquistaron, ¿no? Hay detenidos, no sabemos si son responsables en el caso de Minatitlán, pero pues también ayer mataron a dos mujeres en Tabasco, dejaron heridas a dos niñas, ¿no? Como si estuviéramos en guerra. Y ya para mañana, así somos los mexicanos, se nos va a olvidar, porque vendrá una tragedia que supera la anterior y así hasta que México quiera dejar de vivir el viacrucis que ya lleva años de pisa y corre. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.